Rafi Paz debe ir a la playa y darse un baño con mucha agua salada y creo que también debiera lapidarse, es decir, maltratarse, golpearse físicamente. Así como lo hizo Silas en la película fantástica de Tom Hanks, el Código de Da Vinci, ustedes la vieron, esa obra extraordinaria de Dan Brown, en donde Silas, un monje se lapidaba, se golpeaba la espalda con dolor porque quería sufrir lo que sufrió Jesucristo. Bueno, Rafi Paz también debe hacer lo mismo, o darse paz de fuetazos con una cola de bacalao. Algo debe hacer porque todo le sale mal. Es un político salado, es un político que no tiene suerte, fue candidato en el Partido de Liberación Dominicana a senador y perdió. Perdió. Después aspiró a senador por el Partido de Fuerza del Pueblo, lo despojaron a su candidatura. Aspiró a alcalde, lo despojaron también. Aspiró a diputado y ahora también lo quieren despojar. Ya lo despojó la Junta, es la segunda ocasión. Y faltan muy pocos días para las elecciones. La fuerza del pueblo como partido, como entidad política, dice que va a recoger la decisión, pero ya es muy tarde, yo creo que ya faltan 11 días. Creo que las boletas ya están confeccionadas. Rafi Paz se guayó. Y mi deseo, corrijo mi consejo para él, es un retiro oportuno, por lo menos por un tiempo, por lo menos por uno o dos periodos políticos, y dedicarse al sector privado o a otra cosa. Porque todo le sale mal. El salado, lo dicen ahora. Rafi Paz, el salado. Ustedes recuerdan el personaje de Luisito Martí, fantástico, me encantaba, en esos tiempos, el show del mediodía. Ustedes recuerdan el show del mediodía en los años 80, ese programa que era exquisito, era un entremesco, delicioso al mediodía. Bueno, hoy es una entelequia, una basura, pero eso es otra cosa. A mí no me gusta la producción actual. Bueno, pero sí cito a Casimiro Valdés, ese programa de, ese personaje corrido de Luisito Martí, en donde Luisito decía que qué mala suerte, es que yo soy un hombre que tiene mucha mala suerte. Bueno, pues esa es la mala suerte que tiene Rafael Paz. Cuánta mala suerte. Rafael, date un año sabático, porque todo te ha salido mal. Sí, todo te ha salido mal. No has tenido suerte. No has tenido suerte. Él se ha desahogado en su cuenta de Twitter, tras lo expuesto por la Junta Central Electoral y dejarlo fuera de la boleta. Rafael Paz, candidato por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, mediante un extenso texto aseguró que no se detendrá en su lucha para conquistar la victoria. Este reflexionó que cuando decidí emprender mi lucha contra la vieja política, estaba consciente de los riesgos que asumía y los precios que pagaría. Soy un honesto, soy honesto cuando digo que prefiero sufrir el látigo de la justicia sobre mis espaldas que el peso y la indignidad en mi corazón de comulgar con lo mal hecho. La lucha que he emprendido es hasta conquistar la victoria. Dice Rafipiz, el salao que no pega una. En resumen, le pediremos a Rafael Paz que huya mientras pueda. Que deje esa vaina, como se dice popularmente. Porque de que le ha ido mal, le ha ido muy mal. Sí, le ha ido muy mal a Rafael Paz. Así que déjate de eso, Rafael. Que no hay forma. No hay forma. Bueno. Aquí en San Francisco de Macorís hay un candidato de diputado que está fuera de control. Él se siente que ya ganó. Él se siente que ya ganó. Está por encima del bien y el mal. Y no le importa nada. Ha recibido muchas quejas sobre el candidato Ariel Marte. Está fuera de control. Está soberbio. Se ha vuelto arrogante. El hecho de tener buenos números lo han puesto loco. Ojalá que esa locura no la ejecute cuando sea candidato. Perdón, cuando sea diputado. Y pueda bajarle al perfil. Porque está muy soberbio. Según me han dicho. Se siente que está por encima de todo. Ojalá no se ponga tan loco. Y cuando sea diputado puedas recordar a aquellas personas que le apoyaron. Porque se pone que supuestamente en el teléfono coge. Está loco. Y todavía no ha llegado al Congreso. Ariel. Debes calmarte y poner los pies sobre la tierra. Eres humano. Eres de carne y hueso. Eres humano, Ariel. Eres humano, Ariel. Deja tu aire y pon los pies sobre la tierra. Eres de carne y hueso. Eres como nosotros. Y vas a ser diputado. Según se ve. Bueno, si es que la gente nos echa para atrás y te da un voto de castigo. Pero eso ya lo veremos. Eso ya lo veremos.